Hola, buenas tardes. Bueno, se me cortó la transmisión. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Estaba revisando internet. Les deseo una feliz tarde. Les mando un abrazo muy grande. Hoy vamos a hablar de un tema que amo, que me encanta. Vamos a hablar de aceptación. ¿Aceptas o sufres? Realmente nosotros tenemos en la vida dos opciones frente a las circunstancias. O luchamos por cambiarlas o aceptamos lo que está sucediendo. Y no hay más. Y la verdad, no hay más. Luchar. Luchar por cambiar lo que está pasando a nuestro alrededor. Luchar por hacer qué... o hacer no, por tratar que las cosas sean diferentes. ¿Será que a veces hacemos eso? Cuando estamos sufriendo, solamente necesitamos hacernos una sola pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Y frente a la más mínima incomodidad que podamos tener, esa pregunta inmediatamente nos dará la respuesta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Porque realmente me siento incómodo por algo que yo no acepto. Muy bien. Nos están saludando. Hola, Rubi. Bueno, aquí nos están saludando. Están saludando. María Mercedes, sí, mis cartas son hermosas. Aquí las tengo. Las 40 conexiones de corazón con Los Ángeles. Ya que dijo María Mercedes, les quiero contar que ya nos llegaron las nuevas. Porque se nos habían agotado todas las carticas. Ya las tenemos otra vez con nosotros. Y de hecho, las vamos a llevar a Cali. Y me gustaría también contarles que el taller de Cali no es igual al taller que se hizo en diciembre. Este taller es muy diferente. Este taller con la guía de Los Ángeles es un trabajo interior que vamos a hacer de limpieza. Y donde vamos a hacer todo el tema de nuestra conexión con la tarjeta Ángel Car Express. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa con la aceptación? Aquí tengo un pastelito que me encanta. Tenemos varias opciones. Ay, qué pena que no le... Angélica, ¿me haces un favor? No, no me puse los muñequitos aquí al lado. Me traes los muñequitos de... Intensamente. Muy bien, vamos a ver si se los puedo mostrar aquí. Porque aquí tengo una. Me llamo El Sufriente. El Sufriente. ¿Será que somos de los sufrientes? Las personas que sufren por todo. Que lloran viendo salir un avión de carga. Que lloran pelando una uva. Me llamo El Sufriente. Ahí están los otros dos. Eso, muy bien. Y no es un gusto conocerte. ¿Se acuerdan de tristeza? El que llora porque sí, llora porque no. El que llora por si de pronto, llora por si las moscas. El que llora. Y de hecho en la película es muy lindo cuando recuerdan y... Y la niña le dice que va a recordar algo alegre. Alegría le dice que recuerde algo alegre. Y dice, sí, cuando jugábamos en el parque. Ay, sí, mientras llovía y se me llenaban las botas de agua. Y sentía frío. ¿Conocen a alguien así? O ustedes son de los que siempre le ven el sufrimiento a las cosas. Tal vez seamos de las personas que cuando amanece haciendo un día maravilloso. A mí me gusta mucho cuando les doy ese ejemplo. Me lo amanece haciendo un día maravilloso, espectacular, grandioso. Y salgo y digo, qué día tan hermoso, qué hermosura de día, qué belleza. Y alguien por allá contesta, ¡Pon la tarde llueve! ¡Pon la tarde llueve! El que siempre sufre por todo. El que sufre por los demás. El que cree que sufriendo va a lograr algo. Les presento el sufriente. Y no es un gusto conocerlos. Muy bien. También tenemos a quién. A furia. Y así vamos a hablar de furia. Tenemos a miedo, a fastidio y a alegría. Y hoy vamos a hablar muy específicamente del sufriente. Porque de verdad ya llegó la hora de convertirnos en que los ex sufrientes. Necesitamos dejar de sufrir. Es necesario. Por nuestro bien. Hay una ley del universo que se llama la ley de saturación del sufrimiento. Entonces, muchas veces la gente dice, yo ya estoy cansada de sufrir. No quiero sufrir más. Sin embargo, no basta con que digas que estás cansado de sufrir. ¿Qué estás dispuesto a hacer para dejar de sufrir? ¿Qué estás dispuesto a hacer? También tenemos, este sufriente tiene unas características muy especiales. El sufriente es aquel que no está conforme con su vida y lucha por cambiarla con desesperación. Entonces, cuando alguien sufre y sufre porque no le gusta lo que tiene. A ver, alguien escribió por aquí algo. Lo retador es cuando estás con alguien que es sufriente y no sabes cómo manejarlo. Eso sí es bien tenaz. Ay, eso sí que me van a decir. Eso sí que es entrenamiento que digo yo de las grandes ligas. Alguien que para cada solución tiene un problema. Alguien que para cada situación maravillosa tiene una forma de dañarla. Que yo creo que son esas personas que por donde caminan. Las flores se apestan. Las nubes se ubican ahí. No sé si de pronto alguna vez vieron un programa aquí de humor que se llamaba Pablo Remalas. Ah, no. Mucho Pablo Remalas. En una ocasión yo atendí a un joven en una cita. Y lo dejé viendo un video de Pablo Remalas. De gusto. Pues le dije, ay, mientras yo voy allí que me va a servir un cafecito. Vaya viendo este video. Cuando yo volví he estado pero así. Toteado de la risa. Muerto de risa. Y yo, ay, ¿qué le pasó? Es que ay, ese es igual a mí. Y yo, ay, bueno, siquiera ya se dio cuenta. Eso ya es un paso. Y lo peor es que la mente justifica el sufrimiento. ¿Y cómo no voy a sufrir? Sí. ¿Y cómo hago para ser feliz si hay tanta gente pobre? Pero a usted no le falta nada. ¿Y cómo hago para ser feliz si hay tanta injusticia? ¿Y cómo hago para ser feliz con este gobierno? ¿Y cómo hago para ser feliz si hay gente que anda en helicóptero y a mí me toca andar a pie? ¿Y cómo hago para ser feliz siendo feliz? O sea, el sufriente se empeña permanentemente en no valorar lo que tiene. Entonces, vivir con un sufriente es muy duro, es muy desgastante. Y lo peor, como hay una ley de las leyes mayores que se llama la ley de vasos comunicantes, Cuando usted vive con una persona que tiene una energía muy bajita, sea porque es sufriente, sea porque es agresor, por lo que sea, la energía tiende a llenar el espacio del otro. Entonces, normalmente, el que vive con un sufriente también se le baja la energía. El que vive con un sufriente también comienza a angustiarse, a ponerse de mal genio, se le baja la energía. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene una buena energía y la energía tiende a llenar el espacio que está más vacío. ¿Qué otra característica tiene el sufriente? Aquel que ve siempre en el otro el error. Siempre está listo para decir, esta persona está equivocada, esta persona no lo hubiera hecho así, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece y adicionalmente parece que tuviera la solución para todo. Pero desde el punto de vista negativo, y ahí sí vale pero, desde el punto de vista negativo le tiene la solución a todo. Aquel que siempre quiere tener la razón y se pasa su vida demostrándolo, yo le voy a demostrar, le voy a demostrar que yo tengo la razón, le voy a mostrar de verdad cómo son las cosas, es que usted no se da cuenta, lo que pasa es que a usted no le interesan los demás, y eso es un riesgo con un sufriente. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que no podemos cambiar lo que pasa afuera, que para qué vemos noticias, miren yo les aseguro, les aseguro que pasan en el planeta más cosas bonitas todos los días que lo que muestran las noticias, conectarnos con las noticias. Ay, eso no me hace nada, sí nos hace, porque el cerebro capta toda esa información, el cerebro nos conecta con esa información, lo mismo que ver películas violentas, de agresión, la música que escuchamos, lo que estamos repitiendo todo el tiempo. Miren, como dice mi mamá, nosotros caminamos porque ventea, con esas canciones que nos educaron, yo me acuerdo, a mis dieciséis, anhelaba tanto encontrar ese amor, yo no nací para amar, nadie nació para mí, si usted fue de los que repitió eso, y en este momento de verdad, eso se hizo realidad, comience a revisarse, porque necesita una reprogramación mental. El sufriente es aquel que hace todo lo posible por acomodar el universo a su sistema de creencias. Ustedes saben que es el verdadero egoísmo, egoísmo no es pensar en mí, egoísmo es querer que los demás vivan como yo quiero, para yo no tener que cambiar y yo poder estar tranquilo. Entonces, egoísmo es como que yo entro a un cuarto, quiero colocar una bombilla y espero que gire en el cuarto alrededor mío para que la bombilla se ajuste. El mayor acto de egoísmo es sufrir porque los demás no viven como yo quiero y jamás va a pasar eso, jamás, porque si la gente comienza a hacer lo que usted quiere va a ver una cosa diferente que usted ya va a querer que hagan. Es imposible, es imposible, es imposible satisfacer a un sufriente. Muy bien, ¿qué más les puedo decir del sufriente? El sufriente siempre parece de luto frente a una tumba sin muerto. Siempre. Entonces, como nos dijeron que eso era su humildad. Entonces nos dijeron que humildad era estar así, cabeza y agachado, diciendo sí, es que la vida es muy dura, es que me tocó muy difícil, es que me duele aquí, me duele allá, es que estoy mal, eso no es humildad, eso es ego, eso es ego. Yo me acuerdo que en una ocasión una chica fue a cita conmigo, fue primero la mamá, entonces me dijo, no, es que yo quiero que mi hija venga, bueno, yo quiero que mi hija cambie para yo poder estar tranquila. Entonces le dije, la verdad es que si ella no eligió venir a cita con usted, por eso cuando yo he dado citas, que muy pronto vamos a comenzar ya las mentorías que van a ser grupos de a 10 personas que ya pueden entrar y se pueden inscribir a través de mi página web, hay una pestañita arriba, mano derecha, aquí dice mentorías. Vamos a hacer grupos de 10 personas con varias fases en el proceso del ser humano. Eso va a ser como un curso, un curso semi personalizado porque son 10 personas, es un curso de autoevaluación, las mentorías que ya están ahí. Entonces, me decía, es que a mí me gustaría que mi hija viniera donde usted ha citado y yo le decía, ¿ella quiere? Si ella quiere, no, yo le voy a decir. Y yo, si ella no quiere, no me la traiga. Finalmente, se hicieron un acuerdo, la mamá pidió la cita, llegaron juntas a la cita y la chica le dijo, si la veo y me gusta la energía, entro. Bueno, le gustó mi energía. Entró a la cita, se sentó y yo le dije, bueno, contame pues, ¿por qué estás aquí? Fuera que ya sé que tu mamá te trajo. Le dio risa. Entonces, dijo, no, lo que pasa es que yo soy diferente. Y yo la miré y le dije, ¿diferente? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿me cuentas por favor, en qué te sientes diferente? Y me dijo, no me mira, no me ve. En esa época estaban usando los, mucho, mucho la pintada de los emos. Uñas pintadas de negro, el copetico aquí, el cabello así, negro, con una, tenía una pinzita rosada, camisa negra, pantalón negro, botas negras, los labios pintados de negro. Y sin embargo, yo le dije, no, no te veo como la diferencia. Y me dijo, no ve. Y yo le dije, ¿qué? Soy emo. Y yo le dije, ¡ah! Eso, diferente, diferente a los que nos levantamos felices todos los días, diferente a los que estamos agradecidos, diferente a los que echamos para adelante, diferente a los que a pesar de las circunstancias, las tradiciones, las mentiras, los desengaños, los insabores, tenemos esperanzas en la vida. Como tú, hay mucha gente. Lo que pasa es que no se pintan las uñas de negro, ni los labios de negro, ni se hacen el copetico, pero esto está así, lleno de emos. Los diferentes son los que decidieron ser felices. Los demás, todos ustedes son iguales. Así le dije. Le dio una risa. Y fue una terapia bastante agradable de comprensión, en la que nos dimos cuenta que mucha parte de lo que ella hacía era, ¿qué? Por llevarle la control a la mamá. Por llevarle la control a la mamá para que la mamá sufriera. Pero le daba risa porque yo le decía a su mamá como sigue, en cualquier momento, le va a pedir prestado el esmalte negro, el labial negro, la billita rosada, porque es que las dos están en lo mismo, esto no es distinto a su mamá. Están iguales, en el mismo estado emocional. Muy bien. Furia, ¿cómo les parece este? Ya se le puede guardar de la corbata, se les acaba este. No le digan, no le hablen. Miren, y furia, ¿se junta siempre con quién? Espérenme, que es que por allí se quedó miedo. Angélica, ¿me traes por favor a mí a fastidio? Están al ladito. No lo saliste, planeación se llama. Miren, furia. El que pelea con todo el entorno. El que está furioso, el que tiene ira. Y normalmente furia, ¿con quién vive? Miren, ¿con quién vive furia? Un furioso necesita un miedoso. Ay, está enojado. Ay, no digan. Ay, no hable, no hable. Furia y miedo. Vamos a hablar de furia primero. ¿Qué pasa con furia? Entonces, furia. La forma de reaccionar del ego de furia es agrediendo cuando las cosas no son como quiere. Nadie sirve para nada. No hay con quién. No puedo contar con nadie. Me toca todo a mí. Y hay muchas formas de furia. Hay una agresión bastante pasiva. Estos días me decía, Ricardo, la persona con la que he estado en consulta de pedagogía sistémica, que soy súper enamorada de la pedagogía sistémica, y me quiero volver una ducha en pedagogía sistémica. Ya me matriculé a estudiar en pedagogía sistémica porque voy a enfocar mucho mi portafolio, son cosas muy puntuales. Porque a veces siento como que le apunto a mucho. Me voy a poner cosas muy puntuales. Entonces, aceptación, duelo, constelaciones, transgeneracional, enfermedades, inteligencia del corazón. Y que todo se puede combinar súper bien. Con la inteligencia del corazón, ¿cómo aceptar? Con la inteligencia del corazón y la aceptación, ¿cómo voy a mejorar mi salud? Reconociendo lo que hay en mi entorno que estoy repitiendo a través del transgeneracional, ¿cómo le voy a devolver a mis ancestros, a mi familia, las alianzas y todo lo que tengo? Bueno, esto es una belleza, lo que tenemos aquí ya recorrido. Entonces, furia. Furia es el... ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, viene! ¡Se va a enojar! Yo tenía una jefe que decía, yo no les quiero dar miedo, porque se asustó viva como será muerta. ¡Qué pesar que la gente te tenga miedo! Porque si te tienen miedo, tú no eres una persona confiable. Porque el que agrede, el que ataca, el que invalida a los demás, el que se enfurece, vive en un nivel muy básico de supervivencia, en el instintivo, siempre tiene que estar defendiendo, es como vivir con un animal, es como algo así. Entonces, agrede de palabra, agrede de pensamiento, o sea, por lo menos creemos, y eso que todavía vemos aquí cosas súper agresivas, que cuando medio estamos despertando conciencia, ya no somos agresivos de obra, sin embargo, ¿qué tan agresivos somos de pensamiento? ¿Y qué tan agresivos somos de palabra? Entonces, con furia, también es muy difícil vivir, porque una persona que a toda hora inspira miedo, que cree que el miedo es respeto, el miedo y el respeto no tienen nada que ver, es más, cuando usted dice, es que me tienen que respetar, es que usted ya deja de ser confiable, porque es que el respeto se inspira, el respeto se gana, ni que hay que decirlo. Un maestro, se imagina al maestro Jesús diciéndole a los discípulos, respéteme, a mí me tienen que respetar, ni que era el hijo de su ajudas. Él vive todo ese proceso con amor, con paz, con aceptación, con comprensión. Tenemos a furia, que todo el mundo se alegra cuando se va. Muy bien, nuestro amigo miedo. Ustedes nos enseñaron a vivir del miedo, dicen que el sentimiento contrario del amor es el miedo, y es verdad. No vaya por allá, no vaya, no acepte ese trabajo, no se vaya a subir a ese avión, no, no, es que tengo miedo, es que me voy a enfermar, es que me acuerdo cuando estábamos en toda la pandemia, que en ese diciembre, en diciembre del 2021, mi esposo y yo nos fuimos a final de año en Nueva York, y alguien me decía, ay no, Gloria, por allá hay mucho COVID, yo le decía, pues en todas partes no hay COVID, pues, no, allá hay más, y yo decía, bueno, al menos es el COVID en Nueva York. Cuando usted más miedo tiene, más cosas le pasan. Acuérdense que somos pura energía, y la energía genera frecuencia, y las frecuencias se van a los campos cuánticos de las realidades que nosotros empezamos a traer para nosotros. Entonces, cuando usted tiene miedo, usted dice, vio, yo tenía miedo, vio, yo me lo imaginé, vio, vio, vio. Muchas veces nos hacemos correspondientes, ¿por qué? Porque mantenemos miedo, nos hacemos correspondientes por el miedo, nos hacemos correspondientes, porque nosotros vivimos en un estado de miedo. Muy bien, tenemos otra amiguita, que nada le gusta, fastidio, nada le agrada, y les voy a contar, cada uno de esos miedos, en estos días les hago un like, de los cuatro miedos fundamentales que tenemos los seres humanos, que es el miedo a morir, el miedo a la soledad y al abandono, el miedo a enfrentar, y el miedo a perder, de esos cuatro miedos, de los mieditos, que están los mieditos, está muy asociado con este, cada miedo está asociado con un proceso de enfermedad, fastidio, todo le desagrada, nada le parece. Yo me acuerdo que nosotros en la universidad teníamos una compañera que le decíamos piquiña, porque era como una piquiña así, súper fastidiosa, todo le chocaba, no había con qué cojela, qué cosa tan tremenda, eso es un estado de elego, los que se creen más que los demás, los que creen que están caminando sobre un tapete de flores, y yo repetía mucho una frase siempre, de que estaba jovencita, que me ha encantado la poesía, y llegó a mis manos un libro de poesía de Julio Flores, y Julio Flores en uno de los párrafos decía, no os enorgullezcáis, niñas hermosas, que lineas, porque lineas tenéis esculturales, vuestras carnes se pudren, y en las fosas, todos los esqueletos son iguales, entonces, esa de, a la que yo decía, o al que yo decía que le sale, un pelo en un huevo, destapa un huevo, y le sale un pelo en el huevo, a ese es el que se le aparece una cucaracha en la cama, yo tenía una amiga, una amiga cuando trabajaba en Bancolombia, que todo era súper, súper asquienta, como dicen por ahí, le choca, todo le chocaba, le fastidia, le parecía horrible, y un día iba en un taxi, y le salió una cucaracha en el taxi, no, esa mujer casi se mata, casi se mata, el señor casi le hacía un ataque al taxista, afortunadamente le alcanzó a frenar, porque ella se tiró del taxi, o sea, ¿cómo les parece esto? la gente que no hay con qué cojela, hombres y mujeres, porque también hay hombres así, eso que no saludan, como dicen que voltean, y miran al otro como por encima del hombro, esta india patirrajada que, este tan mañeque, y este tan ordinario que, y este con ese asentico paisa, como tal montañero, y este con esa forma de hablar, ustedes saben que esas son las formas del ego, una de las formas de la ignorancia del ego, se llama urbanidad, y nos la explicaba Gerardo super lindo, cuando nos hablaba del trauma de Carreño, miren, qué maluquera, ahí viene mis universos, ahí viene el otro que se cree el ombligo del mundo, el pipí del niño Dios, y generan un ambiente tan pesado, y esto también produce sufrimiento, esto también produce sufrimiento, muy bien, en esos estados del ego, entonces, qué pasa en estos estados del ego, las personas que están en estados sufrientes, de alguna manera, qué les encanta, la pataleta, el berrinche, el pereque, el problema, eso no está como a mí me gustó, a mí no me parece así, miedo, me van a envenenar, la sufriente, todo el mundo me tiene bronca, todos me odian, porque no se juntan entre todos, y acaban conmigo, tan de malas ustedes, que yo les hubiera tocado de mamá, que a pesar de usted, que le toque yo de pareja, porque no se busca otra, y cuando se busca otra, pues hay un motivo para sufrir, entonces, al sufriente, le encanta la pataleta, otra característica que tiene el sufriente, que está muy dado con furia, porque son las diferentes formas de sufrimiento, se la pasan imponiendo, con esas personas no se pueden hacer acuerdos, con esas personas no hay comunicación, igual que con el sufriente, el sufriente tiene una manera diferente de imponer, que es a través de sufrir, fastidio a través del asco, el miedo a través de su angustia no hagan, porque a mí me da miedo, y furia a través de la agresión, se la pasan imponiendo, aquí se hace lo que yo diga, como yo lo diga, y a mí me gusta mucho contar esta historia, de una experiencia que yo tuve con Santiago, Santiago tenía como 17 años, porque ya tenía Pasi, me acuerdo súper bien, era un domingo 10 de la noche, yo escuché que le sonó, sonó el teléfono en la casa, porque cuando eso no tenía celular, sonó, sonó el teléfono, ah no, si tenía celular, si tenía celular, le sonó el celular, entonces, cuando le sonó el celular, yo escuché que habló con el amigo, y le dije, ¿cómo? ¿cómo así hermano? no, 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 ya voy para allá, yo, ay, como eso que las mamás escuchamos, ahí estaba acostado, cobijado, ya lo llamaron para la calle, tenía 17 años, se asomó y me dijo, mamá, mira, es que a Julanito, un amigo, lo acabó, lo acabó de echar la novia, este man está vuelto, nada, yo me iré a consolarlo, y le dije, Santi, pero a esta hora, entonces me contestó, es que hay una hora para la tristeza, y yo, no, voy a ir a consolarlo, mamá, se fue, eran casi las 10 de la noche, como a las 12 de la noche, yo me desperté, fui y me asomé al cuarto, y que no había llegado, entonces cogí y lo llamé al celular, hola hijo, hola mamá, y yo escuché al amigo por allá al fondo llorando, Santi, a qué horas venís, no, mamá, cuando lo acabe de consolar, les voy a decir un nombre, cuando acabe de consolar a Mateo, me voy de aquí, hijo, pero son las 12 de la noche, mamá, cuando lo acabe de consolar, lo escucha, eh, Mateo, saluda a mi mamá, hola doña Gloria, doña Gloria, llorando, y yo, ay qué pecado, como son de horribles astusas, ay, bueno hijo, tarde con mamá, volví y me acosté, me desperté como a las 12 y cuarto de la mañana, me asomo, Santiago no había llegado, vuelvo y lo llamo, hijo, en mi muero, mamá, ¿cómo va todo? Mamá, lo que pasa es que, yo te dije, que cuando él, estuviera tranquilo, yo iba, lo escuchás, todavía está llorando, saluda a mi mamá, hola doña Gloria, ay Santi, entonces Santiago me preguntó, mamá, cuál es el problema, entonces yo le dije, lo que pasa es que me da miedo que te pase algo, entonces me dijo, ah, bueno madre, entonces hagamos una cosa, tú te quedas con tu miedo, y a mí me dejas aquí consolando a mi amigo, cuando Santiago me dijo eso, yo dije, wow, tiene toda la razón, mi miedo es mi responsabilidad, mi miedo es mi responsabilidad, es mío, si yo no hubiera tenido esta información, que afortunadamente ya tenía información, yo hubiera dicho, no te vuelva a prestar el carro, descarado, me traes el carro ya, hubiera despertado el papá, vea lo que me contestó este, por eso la información es tan linda, y cuando empezamos a trabajar con la información, estamos tan listos para empezar a recibir esa retroalimentación, que no es grosería, a mí para nada, me pareció grosero que Santiago me dijera eso, tienes miedo mamá, quédate con tu miedo, y déjame yo, termino de consolar a mi amigo, cierto, entonces, es muy bonito, cuando nosotros nos damos cuenta, que a través del miedo, la agresión, excepción, el fastidio, la ira, queremos imponer, y estamos generando sufrimiento, y lo otro, la más campeona de todas, el culpable, ¿quién es el culpable? porque un sufriente, no se queda sin culpable, y recuerden las caras del sufriente, que les acabo de decir, cierto, la familia completa de los sufrientes, por aquí se me cayó un fastidio, la familia entera, de maneras del sufrimiento, estos sufren mucho, estos también, estos también, y estos también, es una forma de sufrir, ¿por qué? porque es una forma, de no aceptar la vida como es, es una forma, de querer acomodar la vida, a lo que nosotros queremos, es una expresión del ego, elevada a la potencia, de alguna forma de estas, en las que nos manifestamos, mostramos, que afuera las cosas, no son como queremos, entonces, ¿qué seguimos buscando? el culpable, ¿dónde está el culpable? cuando nos empezamos a dar cuenta, que el culpable no existe, que realmente afuera, simplemente tenemos una oportunidad, de aprender, cuando nosotros nos damos cuenta, que nadie es culpable, que yo sufra, ahí viene que me acabar cuenta, si me doy cuenta de sabiduría, me paro en un punto de poder, que en constelaciones lo llamamos, de verdad maduré, deje el niño que está buscando, me hizo, el amiguito que me pegó, y es que me hizo enojar, y es que parece, que a mí se me quitara el dolor, los que tuvimos hermanitos, era muy especial, porque cuando un hermanito, le hacía algo a uno, no iba, le ponía la queja a la mamá, mira mami, que me hizo tal cosa, y uno se queda esperando, que la mamá lo castigara, y si la mamá lo castigaba, parecía que a uno eso, le calmará el dolor, si la mamá no lo castigaba, uno le decía, no le voy a decir nada, como si mamá, no le voy a decir nada, estamos esperando, que alguien sea castigado, para nosotros, podemos mitigar, el sufrimiento del sufriente, entonces, cuando yo empiezo a asumir mi vida, asumo que, la posición adulta, asumo el adulto, lo que hablo en constelaciones, asumo mi yo adulto, para hacerme responsable, de mis emociones, y de lo que está pasando afuera, yo les digo una cosa, definitivamente, yo he verificado, y vuelvo y verifico, andar esculcando el pasado, solamente para revolcarlo, si usted va a mirar para allá, porque lo que no se mira, no se sana, lo que no se mira, no se resuelve, mirarlo con ojos de qué, de comprensión, mirarlo con ojos no de juicio, ni de condena, ni lo que me hicieron, ni que vea, ni que esté otro, ni que no, mirarlo para qué, para mirarlo de frente, y poderlo comprender, y poder aceptar, lo que puedo aprender desde el pasado, para eso sirve el pasado, entonces, cuando no es que estoy culpando a los demás, y ahora si digo que, la culpa es mía, si, toda la culpa es mía, entonces, nos movemos en dos, o tengo mucha rabia, porque pienso que hubo injusticia, porque pienso que tiene que haber un culpable, o tengo mucha culpa, y mucho sufrimiento, porque yo me siento culpable, ¿en dónde estás? ¿en cuál de esas estás? me gustaría saber, muy bien, alguien pregunta aquí, y los que siempre andan buscando, lo que pasa, lo que está pasando alrededor del mundo, no están ubicados en la realidad, porque la única, le voy a contar que es la realidad, entonces usted llega y le dicen, párese en la realidad, párese en la realidad, y parece como que para parar, no es la realidad, necesitamos sufrir, o sea, es que usted no está siendo realista, ser realista es que, yo quiero que alguien me diga, que es ser realista, es que, es que, es sufrir, sufrir, ver las cosas desde el punto de vista de la oscuridad, porque, ¿qué pasa? porque nos acostumbramos a ver las cosas, desde el punto de vista peor, y ahí nos dicen que seamos realistas, porque como vimos desde el instinto, el cerebro reptil, está buscando la defensa, mantener la vida, entonces, ¿qué hace? siempre que usted está viviendo, inconscientemente, que no vive conscientemente, se ubica en el escenario más peligroso, en el escenario más miedos, y más catastrófico, porque piensa que si se prepara para eso, va a poder proteger la vida, entonces, sigue en total desconfianza, en total de angustia, en total desesperación, y cuando la sufriente es la mamá de uno, muy bien, ay, qué pregunta tan chévere, cuando la sufriente es su mamá, usted lo único que puede hacer, es respetar la experiencia de su mamá, entonces, usted la ve sufriendo por todo, entonces, a veces, decía yo esta semana, a veces las personas, parecen aspiradoras de sufrimientos, andan buscando el sufrimiento, como está sufriendo su tía, mira lo que le pasó a la primita, la vecina de no sé quién, la cosa de no sé quién, y se juntan los sufrientes, a ver quién cuenta la película más dramática, el drama más horrible, la enfermedad más horrible, el escenario más espantoso, más triste y más doloroso, usted lo puede cambiar, no, cierto, entonces, con una desventaja, que nos pone, yo pienso que en jaque, para poder ser felices, y vivir tranquilos en la vida, por lo menos vivir tranquilos, y tener un estado de paz, y es, que la mente, no distingue, entre lo real, lo simbólico, y lo imaginario, y cada vez que usted cuenta la tragedia, del que el julanito, que se murió, que lo mataron, que le dio una enfermedad, que le robaron, que lo atracaron, que lo secuestraron, que lo abusaron, cada que usted repite esa historia, en su ego, en su ignorancia, usted se cree bueno, que porque está hablando, del sufrimiento de los demás, y otra característica de la mente, es que no distingue al otro, piensa que todo lo que usted está contando, le está pasando a usted, entonces, no nos extrañemos, de llevar una vida de friega, una vida de problemas, una vida de joda, una vida de enfermedad, una vida depresiva, si todo el tiempo, me estoy conectando, con información, que es que al universo, le queda muy berraco, porque el universo, está conectado, completamente, para que nosotros, vivamos en un estado, de amor, de alegría, entonces, está como el ingenio, de la lámpara maravillosa, que te dice, tus deseos son órdenes, estoy aquí, para darte, todo lo que me pidas, entonces, es muy difícil, como que, esa energía universal, el campo cuántico, donde se generan, toda nuestra realidad, y nos diga, no, 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 eso que se está pidiendo, no le conviene, el que tiene que saber, si le conviene, o no es usted, por eso, usted tiene que, es el que tiene que ser responsable, de lo que crea, en su realidad, muy bien, tan linda, la hora de juntar, una sufriente, y hartas cosas, que aprendí, de no dejar de ser, para no dejar de ser, muy bien, que podemos aprender, siempre se puede aprender, usted ve una persona, que sufre, que sufre, obsérvela, primero, con amor, obsérvela con amor, mírela desde su corazón, con benevolencia, y para esa persona, así a usted le parezca absurdo, así a usted le parezca, que no tiene sentido, para esa persona, ese sufrimiento es real, es real, sáquelo pues de ahí, sáquelo de ahí, ¿para qué? para que se enoje con usted, para que se enfurezca, porque normalmente, también se mueven, en este, en esta energía, tri, 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 entonces, ¿qué pasa? también entra este, y cuando usted no le justifica el miedo, y no le dice sí, qué pesar, hace esto, o entra en depresión, entonces, ¿qué podemos hacer? cuando tenemos, los sufrientes que nos rodean, observarnos con mucho amor, y comprender, negarnos, definitivamente, necesitamos, renunciar, a tratar de cambiar a la otra persona, porque si usted sufre, porque el otro sufre, y yo, ¿qué hago si la sufriente de mi mamá? pues usted ya también empezó a sufrir, ¿y cómo hago? pues yo a mi mamá, permítale que iba su experiencia, esa es la experiencia de ella, si algún día ella le pregunta a usted, tienes información, es que estoy cansada de sufrir, y yo a ti te veo tan feliz, tan alegre, tan agradecida, ¿será que me puedes compartir qué es lo que tú haces? Pues ahí sí, bótesela toda, y cuéntenle lo que ha visto, lo que ha aprendido, lo que ha escuchado, póngale videos, póngale audios, mientras no le hayan preguntado, usted está viviendo desde la ignorancia, queriendo cambiar la experiencia del otro, que no está interesado en cambiarla, de hecho hay personas que se acostumbraron a sentirse víctimas, a ser sufrientes, a ser agresivas, esas que son todos fastidiosos, los que son asquientos, los que están en un estado de miedo, esas personas, es su forma de vivir, ¿usted cómo lo va a sacar de ahí? Usted no puede salvar a nadie, si nos dijeron que primero los demás, usted no puede salvar a nadie, excepto a una sola persona, a usted mismo, a nadie más, por ahí leí una historia en estos días, que un barco, como que es algo así, estaban naufragando un barco, entonces un marinero se iba a lanzar, dijo no, yo voy a salvar la gente, voy a salvar la gente, y le dijeron no se lance, que también se va a ahogar a usted, usted no los puede salvar a ellos, a los que habían caído del barco, llegó, y cuando los otros se descuidaron, se lanzó al mar, cuando lo alcanza, cuando alcanza a ver un tiburón, y empezó a nadar, a nadar, a nadar, pensando que el tiburón lo estaba persiguiendo, lo veo, dijo me está persiguiendo, nadó, 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 hasta que cansado, estenuado, y fatigado, llegó a la orilla, feliz de haber salvado, la única persona que podía haber salvado, solo se puede salvar usted, y el amor por los demás, y donde está la benevolencia, donde está la caridad, muy bien, como va usted a ayudar a otros, si usted ni quiera saber como hacerlo usted, entonces donde está el amor por los demás, donde está la benevolencia, donde está la caridad, encapiar usted, que favor tan grande, cuando al mundo, le quitamos un ignorante, cuando hacemos parte de un ignorante menos, que favor tan grande le hacemos a la humanidad, a la energía, al campo cuántico, como descargamos el planeta, cuando uno solo, logra comprender, que si quiere salvar a los demás, y que el mayor acto de amor, que yo puedo hacer, es cambiar yo, y transformarme yo, para tener herramientas, para poder servirles, a los que también ya se cansaron de sufrir, mientras tanto, usted es el intrometido de turno, que sin saber como, y tener con que, y sin tener con que, no sabe como, ni tiene con que, le está obligando a cambiar la vida, a los demás, otra característica del sufriente, yo no tolero que me hablen así, yo no tolero esto, yo no permito esto, y no me canso de contarles este caso, de la vida real, que esta niña cuando lo cuento, dice, no me ha soltado pues, de una niña, que trabajaba en una empresa, y tenía una compañera de trabajo, con la que se la llevaba muy mal, yo creo que la llevaba más ella, que la otra, la otra ni se da cuenta, ella sentía que todo, tenía que ver con ella, todo lo que la otra hacía, tenía que ver con ella, absolutamente todo, entonces, Facita conmigo me dijo, no, no me la soporto, pero no puedo renunciar, yo siento que me tiene envidia, yo siento que tal, que cuando se ría las carcajas, es para que yo la escuche, o sea, le entregó toda su energía, con su ignorancia, a la otra, que tal vez la otra sabría, o no sabrías más, no me debe interesar, lo que me debe interesar, es cómo vivo yo mi experiencia, en eso sí hay que ser bien egoísta, si usted mirando para afuera, no va a resolver sus problemas, para poder resolver nuestra situación interior, no se vale mirar, la historia de otros, ni la experiencia de otros, a no ser que usted se aprenda, por la experiencia que otros vivieron, que eso ya empieza a ser una forma de sabiduría, muy bien, entonces Facita conmigo, entonces yo le dije, empieza a enviar rayos de luz y de amor, pregúntate, a quién te recuerda, porque muchas veces, tú tienes una compañera de trabajo, un jefe, una jefe, alguien en tu trabajo, que te recuerda a qué, a alguien que está en tu grupo, a tu mamá, a un hermano, a tu abuela, o sea, porque es que nos repiten, usted cree que se voló de aquí, pues allí lo están esperando otra vez a la vuelta de la esquina, con la misma clasecita, comienza a preguntarte, y yo le empecé a dar como herramientas, y formas de ver la situación de otra manera, de decirle, hoy cuando vayas a trabajar, envíale mucha luz, envíale a los ángeles que te acompañen, envíale a la divinidad, que te borren las memorias, que te llevan a recordar un recuerdo desagradable de esta persona, ¿cierto? Eso le dije yo, pues ella fue donde un sacerdote, X, es que me recomendaron el padre no sé qué, para que vaya, yo le dije, con tal de que se le resuelva, haga lo que tenga que hacer, o sea, yo no le voy a decir, nunca nadie no haga eso, nunca, porque sería ignorancia de mi parte, a todos no nos sirve lo mismo, es como, a todos no nos sirven los mismos terapeutas, a alguien que va súper bien con un terapeuta, a otro le va fatal, o sea, a todos no nos sirve lo mismo, porque todos aprendemos distinto, distinto, imagínense, diciéndole a un mico, a un elefante, a una tortuga, y a una paloma, solo con estos cuatro animalitos, que se suban a la misma vez a un árbol, y que lo hagan todos igual, imposible, todos aprendemos distinto, entonces ella fue donde un padre, me recomendaron un padre, que él me puede ayudar, que es que alguien me está diciendo, que es que de pronto ella me está haciendo brujería, que por eso me siento tan mal, no hay peor brujería, que el propio veneno, que nosotros nos tomamos todos los días, y la rabia, esa es la peor brujería que hay, y para que no se hagan brujerías, que las hay, las hay, tiene que ser que estemos en esa frecuencia, cierto, yo ahora, usted que opina, vaya, si le sirve, maravilloso, fue a la cita, y me llamó mi hijo, ya fui, una llamada, ya, listo, ya fui a la cita, y el padre, me dio una sal exorcizada, y me dijo que se la pusiera en el puesto, y yo le dije, bueno, a los dos o tres días me llamó, Gloria, no le he podido poner la sal, porque ya llega muy temprano, yo por la tarde me tengo que ir a estudiar, y yo le mandarle rayos de luz, y de amor, no, esto para mí está siendo muy difícil, yo necesito una cita urgente, me voy a enloquecer, y además esa repetición, me voy a enloquecer, me voy a chavetar, me voy a desesperar, me voy a ver, yo le decía, no, yo en ese momento no tenía citas, yo le digo, yo tengo solo una cita, mañana, las nueve de la mañana, un espacio, no puedo ir, no es que solo estoy trabajando, y le digo, en serio, esta semana no tengo nada, haz tu trabajo, sigue meditando, envíale luz, pero como queremos que nos resuelvan así, es cierto, al otro día, me llamó a la hora del almuerzo, y me dijo, Gloria, ya cuando tengas espacio, acepto la cita, y yo le dije, y eso, me echaron del trabajo esta mañana, yo le dije, ¿por qué? y me dijo, no, porque ella vino, volteó y me dijo algo, y yo cogí la sal de sorcizada, y se la tiró en la cara, entonces me echaron del trabajo, bueno, resolvió el problema, seguramente se lo volvió a aparecer en otra parte, porque hace rato no conversamos, seguramente, entonces, ¿qué pasa? yo no tolero, la culpa es del otro, me está haciendo brujería, no soporto la indiferencia, es que no soporto la indiferencia, y eso sí que se nota, porque nosotros como queremos que los demás sean como nosotros queremos, que se comporten, entonces si el otro no me mira, no me apapacha, no me consiente, no me contempla, no soporto la indiferencia, necesitamos trabajar mucho en nosotros mismos, ¿por qué? porque de verdad, seguimos haciendo las mismas pataletas de los niños que están reclamando cariño, y este montón de lo que les mostré hoy, furia, miedo, fastidio, y me faltó la otra, y tristeza, no son que más que un reclamo de una infancia sin amor, sin abrazos y sin atención, que yo sigo aquí perpetuando, y que sigo sin resolver, y mirándole que la parte mala, es que no me dieron, es que no me dieron, entonces me quedo eternamente reclamando, llegan las parejas y le reclamo, llegan los hijos y le reclamo, llega el jefe y le reclamo, llegan los compañeros y le reclamo, llegan los amigos y le reclamo, y es un niño, una niña que está haciendo un berrinche de alguna manera, todo el tiempo en la vida, porque no acepta lo que está viendo a su alrededor, de verdad que esta reflexión es tan importante, no tolero envejecer, no tolero que me hablen así, no me gusta que me miren así, no me gusta trabajar allá, no me gusta que me manden para acá, no me gusta que me manden para allá, no quiero que me hablen a esa hora, tantas condiciones, para que un día, cuando se llegó la hora de partir, de las cosas que más se arrepienten las personas, y que más lamentan, en el lecho de muerte, es no haber disfrutado las cosas, es que nos enredamos la vida por tantas cosas, yo le decía una vez a alguien, la clave, la clave para dañar una noche romántica, que prometía ser maravillosa, que el otro llegue 10 o 15 minutos tarde, y que tenga el teléfono apagado, porque se le descargó, ya encuentra al otro hombre o mujer, furioso, con ira, con rabia, si es la mujer, ya se desmaquilló, se quitó la moña, el bebedor que se había metido por, debajo de la ropa, para salirle al muchacho, o al señor en bebedor, ya se bebedó, terminó por allá en un cajón, ya está furiosa, ya se puso la pijama, las pantuflas, y la pijama, mata pasiones, o si es el hombre, ya no vamos a ninguna parte, es decir, qué manera tan tonta, de acabar los momentos maravillosos, por darle gusto al ego, porque no acepto, porque no acepto que te demoraste 5 minutos, no acepto que, que son 5 minutos, que son 10 minutos, como decía Facundo Cabral, en una eternidad, siempre se puede comenzar de nuevo, cuántas cosas dañamos por eso, en las mañanas, cuando los niños salen al colegio, cuántos niños los sacan a punto de gritos, y empujones, porque no se afanaron, cuántos niños se suben llorando al transporte, porque están acompañados, de unos adultos ignorantes, frustrados, que no valoran, y que no disfrutan la vida, y que no son capaces, de emparejarse con ellos a jugar, y yo no fui la mamá perfecta, no lo he sido, estoy muy lejos de serlo, sin embargo, como a mí me encanta jugar, y ser niña, yo lo que hacía, por ejemplo, con mis hijos, en la mañana, es que les cantaba, si pereza llega a tu corazón, y te dice déjame entrar, les empezaba a cantar eso, cuando tenían pereza, yo decía, bueno, ya les voy a despegar la pereza, y cogía, y les despegaba la pereza, les hacía cosquillas, y decía, bueno, ya tengo pereza aquí, les decía yo, vaya, vaya, bañese, muévase, muévase, antes de que pereza se me escape otra vez, y iban corriendo, rápido, voy a meter a pereza en un cajón, porque yo también me tengo que arreglar, y cogía y metía a pereza en un cajón, y Caro, por ejemplo, Carito llegaba, y cuando ya estaba lista, abría el cajón, y es que, mami, se me volvió a pegar pereza, y llegaba y se metía en la cama otra vez, y yo decía, Caro, ya llega el transporte, te puedes llevar a pereza para el colegio, y la dejas en el bus cuando te bajes, y por la tarde llegaba y me decía, yo dejé a pereza en la buseta, y cuando llegué por la tarde otra vez, ahí estaba, en la silla de atrás, y me la traje otra vez para acá, miren, jugar, jugar, incentivar, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, porque pensamos que agredir, gritar, insultar, imponer, es más rápido, ahora como les parece, los que no soportan envejecer, lo que les da las crisis, esta mañana dio risa a una niña, que empezó a trabajar con nosotros, está en el grupo, el grupo ha crecido, hoy entró Vanessa, hace parte del equipo de trabajo de GEA, junto con Angélica, vamos para Cali, Vanessa, es importada, es de Bogotá, rolita, estoy encantada con Vanessa, Angélica es importada, de una población que se llama Peque, que no sé dónde es, yo le digo, ¿dónde queda esa población? y me dice Angélica, lejitos, miren, y estaba hablando con Vanessa, estábamos en una reunión, y yo le dije, no, por ejemplo, le dije yo, por ejemplo, nosotros los adultos mayores, y me mira Vanessa y me dice, perdón, y yo le dije, nosotros los adultos mayores, y me dice Vanessa, usted es un adulto mayor, y yo, sí, y me mira y me dijo, no, y yo le dije, sí, tengo 57 años, soy un adulto mayor, ya voy por 58, y le coge una risa, porque si nosotros los adultos mayores, sin embargo, usted desde cuándo está viejito, porque yo todavía no me siento viejita, yo dije adulto mayor por molestar, a ver qué cara hacían, sin embargo, desde cuándo dijimos que la edad era sinónimo de estar amargado, el que está amargado viejito, también está amargado joven, y también estuvo amargado adolescente, usted no se amargó por lo que le pasó en la vida, usted se amargó por la forma en que asumió las cosas que le pasaron en la vida, entonces nos la pasamos en, no aguanto, no tolero, no soporto, no puedo más con esto, los demás no son como uno quiere, no hay con quién, no puedo, esto es imposible, y perdimos la vida, y se llegó la hora, y se nos pasó la vida, sin darnos cuenta, entonces, hoy les voy a recordar, cuáles son las razones del sufrimiento, y aquí las tengo apuntadas para que no se me olviden, no quiero que me olviden ninguna, querer controlarlo todo, desear que las cosas sean como tú quieres, aferrarse a lo que no puede ser, se acaba una relación, deje ir con amor, ustedes saben quién termina la relación con más paz, el que tiene sabiduría, no me vayan a decir, el que tiene otra, o la que tiene otro, con paz, estoy hablando de paz, aferrarse, razones del sufrimiento, querer controlarlo todo, que las cosas sean como yo quiero, desear que las cosas sean como tú quieres, aferrarse a lo que no puede ser, desear que el pasado sea diferente, ya, ya pasó, cada que usted va al pasado, vuelvo y le digo, que se los he repetido en muchas maneras, no en muchos idiomas, porque solo hablo español, cada que usted va al pasado, es como un archivo del computador, lo tenía por allá en abril del año 2015, lo abrió hoy, y la última fecha de actualización queda, 16 de mayo del año 2023, refrescar el pasado, para qué, la mente cree que está volviendo a pasar otra vez, por eso usted no tiene que contar, lo que le pasa tantas veces, por favor, dejemos la modita, ese bendito desahogo, es que me tengo que desahogar, es que me tengo que desahogar, es que me tengo que desahogar, y salpicamos de toda la caca, que nos pasó al otro, que la mente del otro, tampoco distingue, a la otra persona, entonces pasan, como las amigas que llegan, le cuentan a la amiga, lo que el marido le hizo, como lo pilló, que no sé qué, y la otra llega enojada a la casa, con el marido, que no ha hecho nada, y empieza a amenazarlo, por intento de sospecha, y el otro sin saber ni que era, porque están enojados con él, porque usted se identificó, entonces, ya, otra causa del sufrimiento, querer que los demás sean, como yo quiero que sean, y la otra, no aceptarnos, a nosotros mismos, como somos, no estoy diciendo, que aceptarme, es renunciar a cambiar, no, me acepto, y sé que hay cosas, que puedo mejorar en mí, me acepto, miren, una gran característica del sabio, la diferencia entre el sabio, y el ignorante, el sabio, sabe lo que sabe, y reconoce lo que no sabe, el ignorante, cree que sabe, y trata de imponerle a todo el mundo, su creencia, entonces, en resumen, en resumen, una de las causas del sufrimiento, es, vivir, en tu mente, aferrado al pasado, aferrado a lo que tú quieres que sea, y perderte, el presente, así que, en este momento, me gustaría preguntarte, será que puedes identificar, el sufriente, que llevas dentro, qué clase de sufriente llevas, cuál es el sufriente, qué hay en ti, piensas que todo el mundo, hace las cosas mal, eres, crees, 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 que hay que tirarte, una alfombra de pétalos de rosa, para que camines, piensas, que la vida es muy sufrida, y es muy dura, piensas, que si no es con agarición, rabia, y maltrato, no puedes lograr nada, piensas, que a través, del miedo, te estás cuidando, y te estás protegiendo, te estás perdiendo la vida, una de las cosas, que a nosotros, nos permiten, aceptar la realidad, es darnos cuenta, que la realidad, está sucediendo, aquí, donde estoy yo, la realidad sucede aquí, allí está mi gato, aquí estoy yo, aquí estoy con ustedes, aquí está ese teléfono, y aquí está, alegría, aquí, en el lugar, donde puedo actuar, en la realidad, la realidad, no está en tu mente, y tú vives en tu mente, entonces, ¿dónde vives tú realmente? no donde está tu cuerpo, vives, donde está, tu mente, allá es donde vives, donde mantienes tu mente, todavía en el pasado, todavía estás haciendo los berrinches, de lo que piensas, que te quedaron debiendo, y hay personas, las que nunca, nunca, nadie, termina de pagarles, y no hay nada más difícil, y más desgastante, que amar, a alguien, que no se ama a sí mismo, así que, solo podemos cambiarnos, a nosotros mismos, y para eso está la información, para eso están estos likes, hay mucha información gratis, en todas partes, no se peguen, de lo que no hay, porque hay gente que dice, ay Gloria, diga que pesar, no puedo pagar un taller con vos, y yo le digo, entra a mi canal de YouTube, hay conferencias completas, gratis, hay gente que trae las conferencias, nunca hay un taller, jamás, no me conocen en persona, y dicen, no te imaginas, poniendo en práctica, todo, lo que tú compartes, lo que comparte Gonzalo Gallo, Susana Majul, y toda la gente que comparte, cómo me ha cambiado la vida, sálgase de ese ego, ay, entonces se queda como, no tengo con qué, mi vida no va a poder cambiar, como Gloria no está atendiendo, consultas personalizadas, no voy a poder cambiar, entonces pasa como, la canción del arruinado, búsquense la canción del arruinado, que es una canción muy paisa, qué pena con los, que no escuchan música montañera, la canción del arruinado, si hubiera plátano, le asaba a uno, pero para qué, si es que no hay parrilla, miren, nosotros, en el estado del ego, vivimos pendiente de lo que no hay, búsquense esa, la canción del arruinado, el arruinado no tiene nada para nada, cuando nosotros queremos hacer un cambio, lo hacemos con lo que hay, con lo que hay, puedes ir a un taller, puedes compartir, puedes pagar por ese taller, qué maravilla, agradece y disfrútalo, no lo puedes hacer, hay un montón de información en las redes sociales, gratis, yo he subido muchísima información gratis a las redes sociales, muchas, en YouTube y en Telegram, desde el año 2020, en Telegram, vas a encontrar montones, de audios, con información, que te van a ayudar a cambiar tu vida, así que, no te pegues de lo que no hay, valora lo que tienes, tenemos taller, este es algo en Cali, en Cali vamos a tener, las, 40 conexiones de corazón, a precio de venta, las tarjeticas, vamos a aprender a hacer el ejercicio, de cómo, generar, conexión de corazón, con la tarjeta Ángel Car Express, que a cada persona, se le entrega su tarjeta Ángel Car Express, para que, le podamos hacer el ritual, llenarla con nuestra energía, y hacemos un ejercicio, de psicomagia, para trabajar, el pasado, el desapego, y el presente, así que, Cali, quedan poquitos cupos en Cali, vamos a compartir con ustedes en Cali, ya estamos listas para irnos para Cali, ya despachamos todo el material de Cali, y estamos cruzando los dedos, para que llegue a tiempo, porque la vez pasada, no llegó a tiempo, y una pregunta, ¿hasta cuándo, vas a seguir sufriendo? ¿Hasta que se te desarrolle una enfermedad? ¿Hasta que te den un diagnóstico, de una enfermedad grave, y digas, ¡ay sí! Las emociones se enferman en mi cuerpo, porque las emociones, y la enfermedad, tienen todo que ver, ¡ay sí! ¡ay sí! Lo que me dijeron, ¡ay sí! ¡ay sí! Que ahora sí tengo ganas de vivir, de comprender, de soltar, ¡no! Este es el momento, así que, vamos a seguir adelante, les voy a seguir compartiendo estos likes, tempranito, el juez, tenemos un like con Susana Majul, a la una de la tarde, porque Susana en este momento está en España, va a estar en España, entonces allá son las ocho de la noche, y aquí en Colombia a la una de la tarde, vamos a abrir también un espacio de YouTube, donde voy a empezar a editar clases, de los diferentes temas, tenemos el taller de Sanando Memores con la Madre, que es virtual, que va a ser el 31 de mayo, que lo tenemos entre Caro y yo, y tenemos ese encuentro maravilloso de mujeres, tenemos el encuentro de mujeres, el 24 y el 25 de junio, va a ser en el centro de encuentro La Rondalla, vamos a trabajar toda la activación del amor en el corazón femenino, Carolina nos va a estar hablando de amor propio, y con Oscar Torres el Profe, vamos a aprender cómo activar nuestra energía, y hacer el movimiento más adecuado, de acuerdo con las necesidades particulares de nuestro cuerpo, es un encuentro de mujeres maravilloso, nos vemos el 24 y 25 de junio, ahí está mi página web para que se inscriban, si tienen alguna duda, o si desean proponer alguna forma diferente de pago, les voy a tirar a Angélica, se pueden comunicar con Angélica, en el 316-627-2970, le escriben a Angélica, yo quiero ir al taller, yo quisiera saber qué forma de pago hay, diferente a la que hay en la página web, para poder separar mi cupo, pueden separar el cupo ya, separar en el cupo, porque es un taller, que es con un cupo limitado, no podemos ser muchas personas, para podernos dedicar, así que vamos a estar dos días maravillosos en la rondalla, los que han estado ya saben que es un lugar, genial, lleno de magia, buena alimentación, ejercicio, y un deseo, de despertar el amor en nuestros corazones, así que, aceptas o sufres, qué clase de sufriente eres, de los que creen que no sufren porque pelean, de los que creen que no sufren, porque todo les parece un fastidio, y el problema son los demás, de los que creen que sufriendo, y con el miedo van a cambiar la realidad, es una decisión, te deseo un feliz, y maravilloso, despertar de conciencia, no se preocupen con la realidad, se ha dado un desbioho. no tienes de haber podido, de los que crean que es un duro, que es un poquito, lo primero, lo primero, que es un desbioho. Gracias.